Sonic Frontiers es un juego penoso y así es como sería si fuera un juego bueno Nah, mentira Bienvenidos a mi vídeo sobre Sonic Frontiers y el Momentum Y vamos a probar como sería Sonic Frontiers si tuviera Momentum Y fuera un juego bueno según la gente Porque, claro, como no tiene Momentum este juego Entonces es un mal juego Dios, Sonic, ¿qué te está pasando? Pero veis, ya vamos a super velocidad No sé si eso es por el mod del Momentum Pero vamos a probar Cómo actúa Sonic, que lo tengo en mi partida aquí al 100 de nivel Eh, con el Momentum Cómo actúa con la inercia activada Ya vemos que va bien rápido cuando va cuesta abajo Vemos que eso le da un plus a su velocidad Vemos que cambia las cosas Vemos probablemente que ahora el Drop Dash funcione distinto Funcione con más energía de lo normal Porque eso, el Momentum, la inercia La mecánica esta con la que el Phantom de Sonic se ha obsesionado En los últimos años por alguna razón Dios, ha salido volando de ese turbo Creo que, creo A ver, llevo ahora un tiempecito que no juego este juego Pero veis que aquí sin el turbo siquiera activado Sonic ya se está moviendo a altas velocidades Y eso es por el mod del Momentum Que le he metido al juego Que un fan del Sunsea Le ha hecho este mod Para poder probar cómo sería jugar a Sonic Frontiers Si el juego tuviera Momentum A nuestra disposición Disposición es de hablar Pero vamos, que eso, que la idea del Momentum La idea básica ¿De qué trata esto? Pues mira, a ver Vamos a ver una colina Por aquí, esta misma Esta nos vale, esta nos vale Tú vas cuesta arriba Y a Sonic le cuesta moverse ¿Verdad? Tú vas cuesta abajo Y entonces va ganando velocidad Igual ahí no se ha notado mucho Pero porque ha sido una cuesta corta A ver, aquí si bajamos Sin haber activado el turbo ni nada ¿Va ganando velocidad? Sí Sí, es una cosita que puede ser como un poco sutil En ciertos momentos Pero, pero Ya veis, o sea El juego de por sí tiene inercia O sea, si tú te lanzas de un rail Teniendo el turbo puesto Y vas como Y estás con Sonic como apuntando para arriba Sonic sale volando Por esa inercia que tiene acumulada La gracia de la inercia es eso Que Que tú puedes haberla ganado Yendo cuesta abajo Pero luego Si Con esa velocidad que te has ganado Volves a ir cuesta arriba Entonces a Sonic ya le cuesta menos Ir cuesta arriba Y esto es lo que la gente quiere Para el próximo juego de Sonic a futuro Bueno, realmente ya lo querían para este juego ¿No? Pero Pero sí De hecho A día de hoy La gente ha estado preguntándole a Kishimoto Si sería posible Añadir esto A futuros juegos O incluso a este juego Tiene toda la pinta De que él Pretende añadírselo En una futura actualización Ya veis Ha comentado muchas cosas por Twitter Si queréis podemos comentar Todo lo que he comentado En un futuro vídeo Pero Pero realmente Se le ve que pretende Añadir Todo esto que el fandom Ha estado queriendo Durante mucho tiempo Entonces es guay De ver No son cosas indispensables Ya os digo Creo que la gente ha exagerado Muchísimo en el sentido De que Yo creo que un juego Puede funcionar Sin esa mecánica Que ya os digo No es algo que reste Es algo que suma De hecho Es algo que tenían Los juegos clásicos De Sonic En sus inicios Los del Sonic 1 El 2 El CD El 3rd Knuckles E incluso los Adventure El Sonic en 3D Empezó con esto Del momentum Todavía Lo que Al añadir La mecánica del turbo Como Sonic ya Podía acelerar Sin problema alguno Simplemente haciendo así Dándole al turbo Ya no se fijaron Tanto en asegurarse De que eso siempre Estuviera ahí presente Que no os voy a negar Que es una Una cosa que es guay Y que Quizá fuera una pena Que se perdiera Pero Pero tampoco creo yo Que sea el fin del mundo Vamos a Chaos Island Que es una Es una zona muy montañosa Y quizás Quizás aquí Podamos aprovechar bien El tema de la inercia Así que vamos a ver Si se nota mucho la diferencia Ya os digo Yo en lo personal He visto mucho Mucho lloriqueo Por estabilidad En los últimos años Las cosas como son Yo creo que Que ha habido una Amplia exageración En cuanto a La gran necesidad Que teníamos De tener el momentum En un juego de Sonic Pero al mismo tiempo Puedo entender Por qué se quería Yo también lo quiero Yo también creo que Que más que restar Suma Mira A ver Aquí sí que es cierto que Si no tienes el turbo de antes La inercia quizá Es más difícil de construir Todavía Aun con este cambio Lo veo bien realmente Porque Porque Al final le da Un uso al turbo Está ahí Entonces Que me da la pena tenerlo Luego también el drop dash El drop dash es una habilidad Que metieron en este juego De Sonic Mania Pero que no tiene Mucha utilidad Porque como tienes el turbo Realmente es que El drop dash en comparación No es nada Tú haces así Y sí Puedes ir ganando Como un poco de inercia Pero Tampoco es nada muy loco Y ni siquiera con este Mod Realmente Yo le habría Aumentado El rango de funcionamiento Aquí al Al drop dash Porque sobre todo Es que si va a estar Aquí a futuro Y también con el spin dash Es que tiene pinta De que pretenden Añadirlo a futuro Según lo que dice Kishimoto Ya os digo Son cosas que han dicho Sueltas en Twitter No lo toméis por confirmado Tampoco Pero que está guay Saber que Que nos han escuchado Que pretenden Probar al menos Este tipo de ideas Este tipo de cosas Que los fans queremos A futuro Y no sé Yo creo que Que puede estar interesante Ver Como se aplica A futuro a las cosas También os digo También os digo Tenemos un historial En el fandom de Sonic De pedir cosas De que nos las metan En los juegos Frontiers Y luego empezar a quejarnos Sin ir más lejos La gente llevaba Años pidiendo Que hubiera un cambio En cuanto a Cómo se escriben Los juegos de Sonic Ahora lo hemos tenido Tenemos a Ian Flynn Y la gente está en plan Ay no Pero es que Dios Sonic ¿Qué te está pasando? Ay no Pero es que Es que vete a usar referencias Ahora el juego Es todo referencias Y no sé qué Yo soy el primero Que piensa Que el tema De las referencias Quizá está un poco Exagerado en este juego Pero Pero la gente Lo está llevando A un extremo De no Es que Es que ahora Este señor Tampoco sabe escribir Este señor Que llevamos años Pidiendo que nos escriba Un juego de Sonic Ahora Lo odiamos No nos gusta Queremos que nos lo quiten De verdad chicos O sea por favor Darle un poco de tiempo Estoy de acuerdo En opinar En pedir cosas En decir Oye Yo cambiaría X cosas De los juegos Pero también tenemos Que Darles un margen De error ¿Sabes? O sea no va a ser Perfecto Que ya os digo A mí me ha emocionado Muchísimo la historia De este juego Y también el control El cómo te mueves Por todas partes Ya habéis visto Hace un minuto Que estábamos Como volando con Sonic De habernos impulsado Desde una Desde una colina No voy a hacer las secciones 2D de esta isla Me da mucha pereza Eso es algo que sí que criticaría Las secciones 2D de Chaos Island Tío Las secciones 2D de Chaos Island Son simplemente Una cosa Que Que no No me interesan A futuro Para la zona abierta Tienen intención De continuar Con la zona abierta En los Sonics Entonces Yo entiendo Que Que también No se escucharán En el tema de Chaos Island No sé Sobre todo Espero Espero Cambios en eso Espero A ver También es cierto Que Se supone Que va a aumentar El presupuesto Después de este juego Cosa que me alegra Porque a ver Después de que este juego Haya sido el Sonic Mejor vendido Desde hace Desde No sé Desde la guerra civil Desde Desde el inicio De los tiempos A ver No sé No sé Algún juego Habrá vendido mejor Creo que el que mejor vendió Fue el primer Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos Corregidme si me equivoco Pero Que este juego Lo ha petado Básicamente Para ser un Sonic Lo ha petado Que no No tienen las ventas De un Pokémon Evidentemente Porque no puedes derrotar A un imperio De la noche a la mañana Pero Narices Que ha habido cambios La película Se nota que Que ha importado De hecho Yo creo que es gracias a eso Que nos pueden escuchar Que ahora tienen más presupuesto Que ahora Sonic tiene más atención Entonces Tendrá Sega más ganas De hacer los juegos De Sonic bien Ahora mismo Creo yo Vamos Esa es mi opinión En cuanto a la situación A ver Vamos a continuar Un poco por aquí Si queréis Podemos dar un paseito Corto por Ares Island También Antes de De irnos ¿Dónde tenemos Ares? Ahí tenemos Ares Vamos a pasear Un poco por Ares Island A ver como Como se aplica La inercia El momentum El coso este Chulo Que ya os digo Quizá Ares Quizá sea un poco Plana para explorar esto Porque Porque al final Es un desierto Que vamos a hacerle Bueno Que narices Tenemos aquí Algunas colinitas De arena Tú no Tú no enemigo Tú me caes mal Siempre me cayó mal En verdad no O sea me parece interesante Pero es que Se roba toda la atención De la cámara Entonces Es un poco molesto Un poquito Pero no pasa nada A ver No sé Pero Pero al final Es que Veis Llamamos aquí como 10 minutos Y que hemos hecho Dar vueltas O sea La mecánica de la inercia Si está bien Se aplica Al juego Pero Después de un rato Es que ni te das cuenta No piensas en ella O sea solo estoy Moviéndome para adelante Entonces La prefiero Prefiero tenerla presente Por supuesto Por supuesto Que prefiero Que esto se aplique Pero Pero yo que sé tío Que Si a futuro Dicen Ay no pues No nos funciona No nos cunde tenerla No seré yo quien se queje Veis aquí vamos cuesta arriba Le cuesta a Sonic moverse Aquí vamos cuesta abajo Le es más sencillo Ah y por cierto Creo que este mod Aplicaba el Tema de que O sea en este juego Es un poco pesado El tema de hacerle light dash Más que nada Porque cuando acaba De seguir Sonic La fila de rings Se para en seco Creo que en este mod Eso lo arreglaban El único problema Es que Sonic sale volando Claro entonces Hay lugares Donde no te interesa Que Sonic salga volando Entonces me gustaría Que encontrásemos Una fila de rings Simplemente para mostrar Como eso puede ser un problema Lo que también está siendo Un problema Que por alguna razón No encuentro una sola fila De rings Entonces Puede que no podamos Mostrar La situación Dame un minuto Por favor Llevo media hora Corriendo por esta isla Y no encuentro nada Lo que me he dado cuenta De esto De que le das un momento Al turbo Y Sonic ya se sale volando O sea es guay Me gusta Me gusta No es una queja De hecho es una cosa Que digo Dios Lo agradezco Porque a veces Se te acaba el turbo Pero es que no necesitas El turbo Para ir rápido Lo que me lo estoy pasando Bien solo con correr Tío O sea No sé si es cosa del mod Que hace más Divertido el movimiento Que a ver Yo creo que es la idea ¿No? O sea por eso pedimos Y queremos la inercia En el Sonic Pero 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 no sé O sea Estoy teniendo una partida De agradable Y no estoy haciendo Literalmente nada Mira 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 Es que me vengo Me vengo a A Kronos Y ya hay Ya hay filas de rings O sea a ver Vamos a probar Esta cosa Wow Que se me vuela Mira 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 Esta de aquí Esta de aquí Wow Eh Dios Es guay Es guay No puedo negar Que es guay Lo único que Claro Si implementaran esto En el juego Tendrían que tener Como mucho más ojo En cuanto a como En cuanto a como Posicionan Las filas de rings Pero igualmente Está chulo Si que es cierto Que Que pilla una aceleración Mayor Que si le das al turbo Y lo sueltas Es decir Sin ir con el turbo Ya va como Como ultra velocidad Iba a decir una palabra Como mucho más fea Y que a youtube No le gustaría que dijera Pero si es real Que va Foy eso No se me mata el sonsi Se me mata el sonsi Pero bueno Es perfecto Porque ya iba siendo Hora de acabar el vídeo La verdad es que ha sido Uno muy 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 Natural de grabar Es como que Que simplemente me he puesto He hablado No he necesitado Como parar de hablar Para hacer cortes Ni nada No se He estado a gusto Con este vídeo Si queréis más vídeos De este rollo Pues me lo decís Los hacemos Y nada Disfrutamos Hablando otro día De otras cosas Del sonsi este Que va a toda la velocidad Del sonido Que nos gusta a todos Que es muy guay Que es muy majete Y oye chicos Nada Que eso Que para apoyarme Para que pueda hacer más vídeos Suscríbanse Compartan el vídeo Dejen comentarios Y no se Que os parece Que os parece Todo el tema del momentum La inercia Creéis que la gente Está demasiado obsesionada Creéis que Que hablan con razón De que lo necesitamos Y de que es una cosa 100% necesaria No sé Quiero saber vuestra opinión Así que nada Ya os responderé Y hablaremos Y nos llevaremos muy bien Y seremos todos muy amiguinchis Así que chicos Eso es todo por hoy Gracias por ver mis vídeos Ya no sé ni despedirme Bye 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 Gracias por ver el video.